¿Qué es el Consejo de Justicia? El Consejo de Justicia es la máxima autoridad de la justicia policiva en Bogotá. Como tal, le corresponde conocer en segunda instancia las apelaciones contra las decisiones de alcaldes locales, inspectores de policía y comandantes de estación de policía. Los asuntos más frecuentes que conoce el Consejo de Justicia son el incumplimiento de las normas por parte de establecimientos de comercio, por parte de las personas que construyen o edifican obras, la ocupación indebida del espacio público y también problemas de convivencia por el horario, por la tenencia de mascota, por las riñas y problemas entre vecinos por asuntos de convivencia. El Consejo de Justicia está conformado por tres áreas. El área de los consejeros de justicia, somos nueve consejeros de justicia en Bogotá. El área de la Secretaría General, que es la que realiza todos los trámites relacionados con las notificaciones y otras comunicaciones. Y el área de la Relatoría, que es la encargada de dar a conocer y divulgar las decisiones que se conocen a los demás funcionarios, pero también a la ciudadanía en general. El Consejo de Justicia ha logrado resolver en un año más de 1.400 casos. Segundo, esos casos se han resuelto en tiempos menores a 60 días. El ciudadano tiene que esperar muy poco para obtener su respuesta a su recurso de apelación. Y tercero, las decisiones del Consejo de Justicia se están dando a conocer a toda la ciudadanía a través de nuestra página web, donde todo el mundo puede consultar cuáles son las decisiones más importantes o más relevantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!